Dos clausuras embúlicas en los establecimientos industriales de cementos mexicanos por su relación en las altas concentraciones de contaminantes en la ciudad vinculado con las explotaciones de pedreras y la empresa Cerera Ternium quien también tiene alta responsabilidad en los niveles de contaminación en la ciudad. Por lo que exigimos como prioritario al gobierno de Nuevo León y a las autoridades municipales la coordinación para implementar medidas para reducir la emisión de gases contaminantes mediante la promoción de medios de transporte más sostenibles. Aquí estamos clausurándose simbólicamente por sus actividades de extracción y pues también de producción del cemento que están altamente contaminando. Y más en esta crisis que tenemos con la crisis climática más el tema de la contaminación del aire no podemos aceptar que este gobierno que se dice que va a hacer proyectos sostenibles, que va a hacer proyectos de movilidad en bicicleta pues nos traicione a la ciudadanía por ese tipo de obras. Porque hay que preguntarnos cuántos proyectos de infraestructura ciclista estaban haciendo la administración del regional do Colosio y pues no sé, alguien que me diga qué proyectos ciclistas están haciendo. Cero, hasta ahorita no hay ninguno. Pero sí sabemos que está esta mega obra y que también se habla de un proyecto en Leones también para beneficiar al automóvil. ¡Suscríbete al canal!